Ayer se llevó a cabo la reunión entre la coordinadora universitaria y las autoridades de la universidad, en la cual un poco la idea es poner en común la situación que está atravesando la universidad, tanto del sector docente como ya desde público conocimiento, que a partir del 6, del lunes 6, que sería el próximo lunes, el gremio docente está planteando el cese de actividades, lo cual en algunas facultades afectaría llamados o el inicio del cuatrimestre. Es por eso que nos parecía necesario hacer una reunión en la cual estemos todos los sectores, compartir un poco la situación que se está viviendo y frente a eso, ver cómo se avanza como comunidad universitaria. Nosotros, desde parte de los estudiantes, creemos que de ambos sectores la lucha que se puede llegar a dar es totalmente válida y compartimos la lucha, presentamos también una cuestión de que si eso afecta a algunos intereses de los estudiantes, nosotros vamos a que se puedan garantizar todas las regularidades, las condicionalidades, que se garanticen todos los trámites administrativos para que no se vea afectada o en gran parte alguna de las partes, como también así en el caso de becas que se tengan en cuenta estas situaciones por los estudiantes que por ahí no lleguen con las horas a la hora de ser evaluadas. Y se plantean hacer actividades en conjunto desde los cuatro claustros con rectorado para generar y poner en común la situación que está atravesando la universidad. ¿Estas actividades cuándo se estarían definiendo? Estas actividades, las actividades en conjuntos, se planteó una reunión para el lunes después de lo que sería el lunes 13, creo que si no me equivoco, para ver, hacer una evaluación cómo fue en la primera semana de la actividad del gremio docente. Por lo pronto, el gremio docente seguramente va a plantear sus actividades para la semana de paro, en lo cual seguramente en estos días nos vamos a estar juntando para ver si se puede cruzar alguna actividad tanto de la estudiantil como de los no docentes y de los docentes, como así también de los graduados.